Fuerzas federales detuvieron a Rafael Álvarez del Río, un presunto operador jurídico de Enrique Quique Plancar de Solís, uno de los principales cabecillas del cártel de los Caballeros Templarios, informaron fuentes oficiales. Álvarez del Río fue capturado en un motel en la carretera a Patsingán-Patscuaro durante las primeras horas de este domingo, dieron a conocer en un comunicado las Secretarías de Gobernación, Defensa y Marina, la PGR y la Comisión Nacional de Seguridad. El sujeto aseguró ser el responsable de los asuntos jurídicos de Plancarte, precisó la Sedena. Al detenido se le decomisó una arma larga, dos cargadores, 247 cartuchos de diferentes calibres y 68 envoltorios con marihuana. El comunicado agrega que entre ayer y hoy se han arrestado a otros 12 presuntos miembros del crimen organizado en diversas acciones. Señala que esta madrugada se detuvo a Juvenal Soto con una granada, 238 cartuchos y 79 envoltorios de marihuana, quien confesó pertenecer a esa misma organización criminal. El comunicado agrega que entre ayer y hoy se han arrestado a Juvenal Soto con una granada, 238 cartuchos y 79 envoltorios de marihuana. El comunicado agrega que entre ayer y hoy se han arrestado a Juvenal Soto con una granada, 238 cartuchos y 79 envoltorios de marihuana. ¡Gracias!